La verdad que estamos muy preparados, estamos con mucha gana y creo que esto ya se termina la pretemporada que hicimos de dos meses y la verdad que con mucha ansia y bueno, esperar el partido y hacerlo de la mejor manera. La verdad muy bien, estamos contentos y ahora es un privilegio tener un lugar de entrenamiento que no lo habíamos tenido al principio de año y eso la verdad que te da tranquilidad al equipo y estamos preparados. Me siento muy bien físicamente, estuve unos 15 días parado por el tema de la rodilla pero ya ahora estoy 10 puntos y creo que voy a aportar mi granito de aleno como lo vengo haciendo. Ojalá, ojalá que sí, pero lo que importa es el resultado del equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!